NBA se lanzó un protocolo para sus jugadores, habrá restricciones para los que no se vacunen contra el COVID-19, quienes no lo han hecho y los jugadores no vacunados o sin esquema completo deberán someterse a pruebas continuas, algo que no pasará con los que cumplieron con este esquema. Además, unos jugadores no podrán, digamos, comer con otros, usarán casilleros separados y hay quien no está de acuerdo con todo esto, que es Lebron James. Creo que cuando se trata de mí, puedo hablar sobre mí. Yo creo que todo el mundo tiene su propio choice de hacer lo que se siente es correcto para ellos y sus familiares y cosas de esa naturaleza. I know que yo era muy sceptico sobre todo, pero después de hacer mi investigación y cosas de esa naturaleza, me sentí que fue lo mejor para mí, pero para mi familia y para mi amigos, y eso es lo que decidió hacer. Pero, as far as, no, you guys should know me, en lo que yo hablo, no hablo con otras personas y lo que ellos deberían hacer. Yo hablo conmigo y para mi familia. Y, yo, 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 yo.